No sé si me siguen escuchando. ¿Me están escuchando? Sí. Ah, hola. Sí, sí, sí. Sigue, sigue. Se me quedó pegado el OS, cuyón, donde le di click a... ¿Cómo se llama? A una mierda. Díganle que no lo escuchan. No. A ver. Voy a poner esta vara. Creo que le pongo un poquito más de luz, ¿no? Ahí. Digamos. Vamos a ver. Nada partida. Clubes. Se caga, Inbix, madre. Me dieron un trofeo al empezar el juego. Ah, este era como de puzzle. Uy, madre. Hay como un... Espera un momento. No, esto no. Suavizado. Suavizado es blur en este juego. ¿O se refiere a... A otra cosa? Me pongo la luz, chiquillos. A ver. Follaje. No, tipo, creo que suavizado se refiere a anti-alias, madre. ¿Será que no le puedo quitar el blur, madre? Porque otra es que sea... Que esté dentro de los efectos. Pero los efectos también afectan a otras varas. No, no se lo puedo quitar, padre, picho. ¿Qué se le va a hacer, madre? Uy, mirá, es cinemático. ¿Qué quiere decir cinemático? No, esto es cinemático, que... Cara, me dio el PC de Hanko, que es esta mierda, que... ¿El monitor es de 120? No. Pero me hable, picha. Tipo, 120, 144 es la misma vara. Pero sí. Eso. Le vamos a dar, ¿qué hubes? Invis, ayer nos jugamos como cuatro horas de esa vara. ¿Cuánto para banear a Hanko un mes? Claro, yo que la deuda del teléfono quede salvada. No es vara, Andy, no sé, madre. Tendrás que continuar con mi juego. ¿Y cómo es su juego? Depende, dígale, Adrián, ¿qué cuánto está dispuesto a pagar? Tomar. Madre, no sé, ¿quieren jugar clubes ahora más tarde en Chile? Hoy lunes. ¿Qué? Unas horas antes. Va a llorar pronto, tenemos que ir a casa. Pima, 7pm. Madre, no me cuadra nada el blur, madre. Voy a hacer un dibujo de Dua Lipa, el hijo de puta. Tengo que irme a casa. Tengo que irme a casa. Si está padre, si está divertido, no me quiere matar. Si el hijo de puta Kenny se digna a pasarla. Qué colerón, madre. Hubo un momento que yo guardé una vara suave, un momento, a ver si lo tengo todavía. Madre, qué hijo de puta azar con Kenny, güey, en esta vara. Creo que lo tengo. Creo que es este de FIFA. Hasta reinicié. Tiene que ser por el inicio, madre. No me acuerdo, madre. No sé si es este. No sé si lo tengo. Pero una jugada que se va a Kenny, madre. Se va solo y el hijo de puta tiene a Staefer para darle la bola. Madre, que Staefer quedaba solo frente al Marco y no se la dio el hijo de puta. Se ve súper bien la mierda de esta. No, creo que no lo tengo, madre. Ah, bueno, capaz es este. Es este. Vean con el Subway Surfers. Es esa captura. Pero es que, ¿cómo se llama? Como es MP4 fragmentado. Si yo lo adelanto, se me dé mierda. Si lo pauso y luego lo pongo otra vez, ahorita se arregla. Pero es en esta jugada. Vean esta vara. Voy a acompañarse ahora mismo. Y hágale. Supongo. Vea. Vea a Staefer. Vea donde va solo, madre. Que le hace un pase alto aquí. Y ya está. Es medio gol, güey. Vea. Vea. Vea todo el tiempo que tuvo. Ya aquí está fuera de juego. Ya aquí ya no. Pero, madre. Todo el tiempo que tuvo, güey. Vea. Va de nuevo. Va de nuevo para cagármelo otra vez. Porque qué colerón con este huevo de puta. Yo se lo dije. Escuche. Creo que se lo dije. Ay, Kenny. No puede ser que no se lo pasara a Staefer. Pero. Playo, madre. Es que, güey. Yervi, picha mama. Por cierto. Madre. Es que, güey. Como. Playo. Es que no. ¿Cómo no lo ve? Madre. Literalmente. ¿Para dónde está viendo? Tipo. Tuve como cuatro o cinco segundos para pasársela, madre. Qué colerón, güey. Ayer vi no me hable. Más se dejó morir ayer con Terraria. Hijo de puta. Estuvimos cuatro horas jugando, güey. ¿Cuándo se hace? ¿Cómo se hace un pase? Que no sé directo. Con triángulo, güey. Triángulo. Y si lo quiero hacer por alto, L1 triángulo. Puto ensayo de 7 ojas a mano. Madre. Puto cagón, güey. ¿Quién lo tiene? Hay cosas más importantes, madre. Veo usted. Ayer vi y la chicuela, madre. No están viendo. Lo que es, madre. No ven qué nivel. ¿Qué es lo juegues? Tranquila, ex. Veo usted, madre. Qué bonita casa. Hay inundada esta mierda. Ania dijo que me dejó una sorpresa cerca de la puerta. ¿Cuál es la puerta de mi apartamento? La casa de Hanko. Literal, madre. Donde paga internet con el vecino. Ah, es esta. Es probablemente la sorpresa. Ania más Dima. Ah, Dima es el nombre del mae. ¿Qué? Ok. Papá, ¿por qué con la electricidad en el departamento deberás encenderla? Uy, qué lagazo. Está en un real el juego y se nota. Pero fue puta. No es para hacer lagazo. Es la caja de regalos. Imagina que a uno le regalen esto, madre. Que mando a matar a la persona que sea que lo haya regalado. ¿Sabes? No es. Con toda la cara de Hanko, el hijo de puta. Qué muñeco tan feo. ¿Dónde lo consiguió? Que me mato en el frente de la casa como para que tenga consecuencias. Tengo que hacer. Ve a tu cuarto. Y buena, Bitbun. Madre, pero es que ¿qué son estos muñecos? Madre, ¿qué es esa vara? Ordenaré mi mochila. La primera semana en la nueva escuela terminó hoy. Ahora estudio con Ania en la misma clase. Me agrada. Les empaca la mochila. Pa, 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 pa. ¡Ehy! El internet no está funcionando otra vez. Adele cable. Tienen madre. Hue puta video. Ve en esa mierda. Del poco de... De capítulos, digamos. Ahorita no estás fuera de casa de Siri que termina en persona, se fue en Uberplay, no lo dejan más. Dimas, soy tan contenta que tú y yo estuviéramos en la misma escuela y íbamos uno al lado del otro. Tuvimos un gran verano y no quería separarme tanto. Llámame a la 10 pm, papá saldrá de la casa hasta ahora y pude hablar. Mamá suele dejar notas en las neveras, necesito revisar y luego llamaré a Dani, ok. Insightcometrocom, ahhh que hijo de puta, otra vez me cortaron la luz man, literalmente cartago man, vea el muñeco man, este es fabs por si no se ve bien. Hijo de puta, déjame prender la luz, a donde tengo que ir, a la refri ahora, a donde es la refri. Ok. De puta pan, donde lo tienen, vean. Dima, papá y yo estamos muy preocupados por ti, pero entendemos que esto es solo una nueva escuela, muchas personas pasan por esto. Papá quiere que nos ayudes a hacer la mudanza más rápido, ¿podemos hablar mañana cuando llegue a casa del trabajo? Ok, supongo. Tareas de papá, ordenar el sofá, lavar los platos, limpiar la habitación grande, limpiar la cocina y sacar la basura. Ok. Ah, pero me regalaron un duende, ¿escucharon al hijo de puta donde iba despichado? Ah, ¿tengo que hacerlo en hortensio o si? Podríamos decir el sofá. No se está viviendo aquí durante tres semanas, ahora, vea si ahí está el hijo de puta. Este es Inbix por si no sabían, man. El ma no dice nada, me parece clarísimo eso, no dice nada de los putos muñecos moviendo, o sea. ¿Qué? Ah, es la radio. Es como que, ¿qué mierda, weón? Es como están hablando los híperpustos bichos. Cálmense, híperpustos. Ah, bueno. Limpia la sala. Ok. No puedo abrir. Tengo que ir por ahí, ¿verdad? Si no, mejor ir aquí. Hijo de puta bicho, man. No sé si está o no, pero no voy a ver. Sí, ahí está. Ya decía yo. Ya estaba tardando en salir un screamer. Vamos. Nada pasó. ¿Qué es eso? ¿Dónde mierda? Toma una escoba. Ay, pero ¿qué es esa escoba, weón? Le falta el palo. Si me imagino la casa de este ahí, pero. Limpia la cocina. Le falta así. Y no quiere saber dónde está el palo. Ok. Vea usted, weón. Los tacones. Ahí en la entrada. Puta más deficiente para limpiar, man. Solo queda tirar la basura. ¿Y dónde está la bolsa? La tengo en el inventario. Cuando despidieron a papá en el trabajo, mis padres tuvieron que vender nuestro apartamento para pagar el préstamo. Ahora vivimos aquí y parece que estamos empezando de nuevo. Vamos a ver esto aquí. Le voy a tirar esa estúpida muñeca. Y eso se lo había dejado ¿quién? La cuila era, no? Fue la que le dio la bala a esta. Ah, ok. Pantalla de carga que ya decía yo. Voy a tirar la basura y volver a casa. Qué lugar más feo para vivir, weón. El norte de basura, entiendo que aquí abajo no puedo ¿no? Purbo. No puedo pasar Ah, no sé Puta encendedor que no lumbran y picha ¿A dónde mierda están la la mierda de estas para tirar la basura? Ah Puta más ciega Finalmente Tira ese estupido muñeco Volver al apartamento, ¿no? Sí Hostia madre Vamos a volver y va a estar sentado en el mismo lugar, ¿verdad? Estoy seguro Ah, bueno Si me lo quedo viendo pasa algo Deja ese juego, escuché un portazo y me asusté Hay una puerta aquí abierta ¿Por qué está la puerta abierta? Deja mirar a casa, hijo de puta Es espeluznante, joder ¿Qué tipo de fallas? ¿Quién es esta mujer? La muñeca Está detrás mío Si no me doy vuelta Si no me doy vuelta nunca está Nunca la veo Ah, no, pero se fue Se ve igualito a las partes del mapa The streets of Tarkov ¿Quién sabe, man? Ya están arrimando La mierda La mierda Está colgada ¿Qué hago? Ah, mira, puedo hacer zoom Vea, estaba casada de la mano No sé qué hacer No me sale para agarrar nada o para interactuar con nada No me sale para agarrar nada Hubié el juego o es que no estoy haciendo algo Me cago en todo, está cagado Ah, mira Me puedo agachar, güey ¿Dónde está Fado cuando se necesita? Agachado aquí, capaz Me somos, vale A ver Juega conmigo Se abrió la puerta Pues a la mierda Me voy a casa Está loco, mae Yo me largo de aquí y no vuelvo nunca, mae Él para Me va a salir la vieja esta ahorita, mae Está bien Eso, está el muñeco Nada más Para recibirme aquí Nada más entrar Ahí está Puta la casa Aló No es el teléfono, mae En la cocina Sí Ania, Dima, ¿dónde has ido? Entraste a tu casa hace 3 horas Mi habitación del patio Te vi sacando la basura ¿3 horas? Dima dice, fui a la entrada y nuestro vecino en el piso tenía la puerta abierta Decidí que había pasado algo y decidí comprobar pero no pensé que había pasado tanto tiempo No pensé, perdón ¿De qué vecina estás hablando? Ella murió el invierno pasado ¿Qué? ¿Estás seguro de que es de ella? Ania ¿Dónde encontraste a su muñeco Nomo y por qué me lo diste? No le leí a nada, ¿verdad? Estás bien, yo no te di ningún muñeco de Nomo Bueno, dejaste una casa junto a la puerta hay un dibujo ¿Hay alguien aquí? ¿Qué es esto? No, Dima Ania, ¿qué está pasando? ¿Qué viste? A la puta Siete balazos ¿Escucharon esa vara, güey? Me sentí como en casa, güey El sobrino del esposo de mi tía se ahorcó en el baño de la casa El sobrino del esposo de mi tía se ahorcó en el baño de la casa ¿Verdad? Es que turbio porque el esposo de mi tía llegó cinco minutos después de que se ahorcó ahora Y fue al baño Qué traumante Tiene que ser eso Mira usted Pavas literalmente Esto es un cuerpo Un cuerpo con luces de navidad Ok ¿Cuál es el código man? ¿Cómo sé cuál es el código? No puedo ver las notas Así que voy a asumir Que ahí no Ah, está aquí ¿Cuántos cuchillos escondí En tres cajones de cocina? Ok ¿Cuántos cuchillos escondí En tres cajones de cocina? Dios, qué putas Voy a saber, weón ¿Dónde están normalmente Los cuchillos en esta casa? Así que esos no son cuchillos ¿Cuántos cuchillos Escondí en tres cajones de cocina? Me están dando ya un número Que es tres Los números detrás de mi tarjeta Ocho cien Si se imagina que eran los reales Ah, vea Si puedo abrir aquí Cuenta hasta cinco Y ve a la izquierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ah, bueno, hola Encuentra cuatro adornos Del árbol de navidad Cuando pases por la escotilla Tres Tres, ¿qué? Tres, cinco, cuatro es, ¿no? A la puta Pero son más Espere, espere Tres Cinco Cuatro Ah, ok Encuentra los cuatro adornos Del árbol de navidad Cuando pases por la escotilla ¿Qué? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres Seis Cinco Cuatro Ahí está Ok Ok Si me cagué Lo tengo que admitir Si se me salió un toque de la mierda No me lo esperaba Los adornos No me Están tomando las eggs Está detrás mío Cerró la puerta El hijo de puta En algún lugar Vi una palanca En casa de papá Encuentra una palanca Ok Pero tengo que encontrar Los cuatro adornos Cuando pase por la escotilla Ya encontré uno No sé Se supone Que tuve que haber visto algo ¿O no? Había uno Aquí encima Sí Porque aquí está Hasta la mierda No entres aquí Todavía Dos No 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 lo puedo agarrar Dios Veo usted Un ojo ¿Dónde mierda están? No puedo agarrar nada ¿Qué opinas? No sé De playo Nada más Hemos visto un trailer CGI Literalmente No hemos visto Nada de fuego No sabría Ojalá salga bien Supongo Ya ya no está La escotilla Ajá Lo tomé Búscalo Oh tremendo Hijo de puta Hijo de puta Sale corriendo Por ahí Sí sale Yasuke Eso sí lo vi Tiene un montón De gente Emputada Eso Y también Que la protagonista Sea mujer Madre tipo La gente ya no sabe Ni por qué enojarse Necesitas un cortapernos Lo escondí en el armario Oiga usted Vamos a ir a buscar a Jerby Al closet ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por ser negro? Descansé Buenas noches Ahí está Ese Screamer Estuvo mierda Madre Las barras como son Tipo Los otros Estuvieron bastante Mejores Este último La verdad que Dejo que desear Para que le vaya a mentir Bueno Que no me hace TP Ok Ah ok Encuentro los cuatro Juguetes del año nuevo Fuera del apartamento Pero no me dejan salir Ok Ese sí me cago Un poco El efecto Que ponen Los cibeputas No puedo abrir Ah no sé Así me dejamos Abrir el baño Tercero ¿No? O me hace falta Alguno más Tamalín Buenos días Está bueno Está interesante Mucho de Screamer Eso sí Ve Hay mucho Screamer Muchas horas Así que a mí no me termina De hacer mucha gracia Pero está bien el juego Tipo total Me costó ocho tejas ¿Me entiendes? Me falta uno Mañana Siete de septiembre Nos mudamos Dima necesita Ir a la escuela Y el auto del tío Vidya Se descompuso Justo antes de la mudanza Hemos estado Postergando tanto tiempo Que hemos O sea Hemos estado Postergando tanto tiempo Ya Ahora tenemos que pensar Aquí En pedirle Que nos ayude Espero que en unos días Encuentres a alguien Con quien recoger Nuestras cosas Del viejo departamento Llejaremos las cosas Más necesarias Con nosotros Por ahora Llámame tan pronto Como lo leas Ok Lo termina Y lo reembolsa Nada Eso me parece Hijo de puta Eso me parece Completo Hijo de puta Desde cuando sabe Leer ruso Playa Aprendí ayer Para prepararme Para este juego ¿Dónde estará El último Que me falta Porque no puedo ir Afuera No voy No voy Yo me dejo Ir afuera No voy Volví al inicio Aquí está El último juguete Juega conmigo Maldito puto Decorre al árbol De navidad El árbol Es un cuerpo Maldito puto ¿Cuál árbol? Tengo que volver Ya Maldito puto Me abre la puerta Súpera Me va a volver Digo Puta Lo normal Si ahí está No estaba cantado Pero nada Igual me cague un poco Las cosas como son Buenas Despierta Ah fue una pesadilla Vean está viendo un gameplay ¿Se imagina? Salgo yo ahí En la pantalla El Mike nada más Agarró un gameplay Random De un Mike Random Y aparecía yo justo ¿Se imagina? ¿Qué carajos? Me quedé dormido No es necesario Todo era tan real Pero no podía influir En lo que estaba pasando De ninguna manera Ah Ese apartamento Me suena Lo que se durmió Viendo esa vara Solo yo tengo la audio De sincronización Con la cam 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 Yo creo que sí Solo usted Yo lo veo bien En el OBS Eso fue Está bien Me gustó más el otro Vea Sí Eran del Marketplace Morco Creo que usted había dicho Creo No sé si está por ahí Que le sonaba Como a los barros Del Tarkov Eran del Marketplace Honestamente Me gustó mucho más El PESAL Pero este Está bien Y me lo pasé En media hora Está bien Está bien Pero me gustó Bastante más El otro El otro sí Me pareció más Más bueno Juego número 16 Que me pasó Y eso que no estoy contando Los First of Dawn Como juegos separados Nada mal Más corto Playus Sí Media hora Media hora Pueblo que hora Ahora sí ¿Quiere jugar clubes Al Chile? Hoy no se caga Ya aprendí el play Se van a mandar A jugar clubes Fabs Stafer Yo hoy no me apunto Métase Y deje de hacer feo Hijo de puta Voy a reembolsarlo Se imagina Tu hijo de puta Al final no Ah bueno Dino Entonces ninguno Se mandó a clubes Se cagaron todos Desinstalar 20 GB Es que no entiendo Cómo este juego Pesa 20 GB No me cabe en la cabeza Que pese 20 GB La vara esta Le sacó el 100% No vea Me quedaron dos trofeos Tres Ah no Sí Dos Ocultos En Steam No se puede ver Los globales Los globales Los ocultos De puta A ver Mostrar los detalles Start playing Mira Cómo serán History se la está pasando Ah no Scented by Daylight Está sacando alguna mierda De Silent Hill de Fijo Que hijo de puta Más Yo ahora tengo que apagar El play Más A ver No se puede ver Tres No se puede ver Lo meanings El final le ges